HAY QUE ABRIGARSE MUY BIEN EN EL MOMENTO DE SALIR DE CASA, ESPECIALMENTE SI ES DURANTE ESAS PRIMIRAS HORAS DEL DÍA, ABRIGAR MUY BIEN A LOS PEQUEÑITOS, A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, NO OLVIDAR A NUESTRAS MASCOTAS, AUNQUE, BUENO, YA DESPUÉS VA AVAZANDO LA JORNADA, VA SALIENDO EL SOL, Y VA AumentANDO LA TEMPERATURA, NO HAY QUE CONFIARNOS. OTRA VEZ, AVAZA, CAE LA NOCHE Y BAJA EL VALOR. NO CON UN AMBIENTE TAN FRÍO, PERO SÍ, CONTINUAMOS CON BAJAS TEMPERATURAS, ENTONCES ESTAR BIEN, BIEN PREPARADOS, INCLUSO TAMBIÉN HAY QUE DESACAR COMO LA MAYOR PORTA DEL TERRITORIO NACIONAL SE MANTIENE ESE AMBIENTE FRÍO POR LA MAÑANA, PERO DESPUÉS VA AumentANDO LA TEMPERATURA Y LAS PRECIPITACIONES YA QUEDAN EN EL PASADO EN LA MAYOR PARTE DEL PAÍS, LO QUE TODAVÍA SE MANTIENE ES LA NUVOSIDAD DENSA, SOCIÓ UNA RAMA DE LA CORRIENTE EN CHORRO QUE HACE DE LAS SUYAS, EN PUNCHOS COMO EL OCCIDENTE, EL CENTRO, TAMBIÉN HACIA EL SUR, INCLUSO TAMBIÉN EN EL GOLFO DE MÉXICO, MEDIO NUBLADO A MAYORMENTE NUBLADO, PERO CON UNA BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIA, Y ES EL PANORAMA QUE ESPERAMOS DURANTE EL FIN DE SEMANA, CON UN CIELO SOLEADO AQUÍ EN LA REGÓN, Y LA TENDENCIA ES QUE LA TEMPERATURA POCO A POCO VAÍA AUMENTANDO, ESPERANDO HASTA UN AMBIENTE CÁLIDO POR LA TARDE, TEMPERATURAS MUY, MUY VARIABLES EN ESTE MES DE PEBRERO, HABLAMOS A DETALLE, DE ESTE JUEVES EN LA CIUDAD, 23 GRADOS DE MÁXIMA, TEMPLADO, DESPEJADO, HAY PRONÓSTICO DE VIENTO FUERTE PARA ESTA TARDE, Y ESTO TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERARLO, TAMBIÉN HAY QUE EXTREMAR PRECAUCIÓN, CUANDO EL VIENTO NOS ACOMPAÑA, RECUERDA ASEGURAR PUERTAS Y VENTANAS, Y BUENO, DE SER NECESARIO, HAY QUE SUSPENDER ACTIVIDADES FÍSICAS AL AIRE TEMPERATURA, FÍO Y EL CIELO DESPEJADO CONTINÚA, LLEGA EL FIN DE SEMANA, YA HABLAMOS AHORA DE UN CIELO SOLEADO PARA EL PRÓXIMO VIERNES Y SÁBADO, Siete A 12 GRADOS COMO MÍNIMA, TODAÍA POR LA MAÑANA EL AMBIENTE SERÁ FRÍO, PERO DESPUÉS CAMBIA LA SITUACIÓN, PORQUE LA MÁXIMA VA A AUMENTAR ENTRE LOS 26 A 27 GRADOS, ESTAMOS HABLANDO DE UN AMBIENTE CÁLIDO Y EMPIEZA A AUMENTAR LA NUBOSIDAD DURANTE EL DOMINGO, TEMPERATURAS DE 3 A 4 GRADOS FUERZA Y ALCANZO, MAYORMENTE NUBLADO, CON UNA MÍNIMA DE 15 MÁXIMA DE 24 GRADOS, HASTA NEBLINA, Y YA PARA LA PRÓXIMA SEMANA, 27 A 30 GRADOS DE MÁXIMA, CÁLIDO POR LA TARDE, EL CIELO SOLEADO A PARCIALMENTE SOLEADO, EN GENERAL ESCOAVEDO, TAMBIÉN PARA SÁNICO LA SANTA CATARINA, SAN PEDRO Y GUADALUPE, FRÍO EL AMBIENTE EN ESTA MAÑANA, TEMPERATURAS DE 3 A 4 GRADOS SOLAMENTE, DESPUÉS EL VALOR MÁXIMO VA AUMENTANDO, TOMA FUERZA Y ALCANZA ENTRE 22 A 23 GRADOS DE FRESCO A TEMPLADO, TAMBIÉN EL PRONÓSTICO DE VIENTO FUERTE DURANTE ESTA TARDE, EN OTROS SECTORES COMO ANÁGUAC, SABENE, HIDALGO, CADEREITA, CHINA Y MONTE MORELOS, DESPEJADO, SECO, CON VIENTO, LA MÁXIMA DESDE LOS 21 A LOS 23 GRADOS PARA ESTA TARDE, Y EN TAMAULIPAS, TAMBIÉN PARA CUAHUILA, SE REPITE LA MISMA HISTORIA, FRESCO EN ESTA TARDE, DESPUÉS DEL AMBIENTE FRÍO, EL CIELO DESPEJADO EN NUEVO LAREDO, MATAMOROS, SALTILLO, CON 16 A 20 GRADOS DE MÁXIMA. HASTA AQUÍ LOS DETALLES METEROLÓGICOS. METEROLÓGICOS.